Así el triste relato contado por última vez, permanecieron sentados como petrificados. Por la única ventana el alba no derramaba su luz. Desde la calle ni un ruido de resurrección. ¿O era que abismados en quien sabe qué pensamientos fueran insensibles a la luz del día, al ruido de resurrección? ¿Quién sabe qué pensamientos? Pensamientos no, nada de pensamientos, abismos de conciencia. Abismados en quien sabe qué abismos de conciencia. De inconsciencia. Hasta donde ninguna luz puede llegar. Ningún ruido. Permanecieron sentados de este modo, como petrificados. El relato triste contado por última vez. Nada queda que contar. El relato triste contado por primera vez. El relato triste contado por primera vez. Realmente. La broma de murados. El relato triste contado por otra vez. Gracias. Gracias. Gracias.